Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que en realidad es la segunda parte de un vídeo que hice la semana pasada En el que organizaba, limpiaba y colocaba todo en mi cuarto de baño Ese vídeo se quedaba muy largo entonces decidí que os iba a enseñar en una segunda parte pues todo Productos de pelo, productos de cara, productos de maquillaje, en realidad todo lo que uso en el día a día La verdad es que a mí me encanta ver este tipo de vídeos para coger ideas, descubren muchas cosas nuevas Viendo de primera mano qué es lo que tiene la gente en su casa Así que eso, no me rollo más y vamos a ver qué tengo en el cuarto de baño Esta es la puerta del cuarto de baño y es corredera Me parece que de tamaño es perfecto para dos personas, para estar cómodo dentro Y al entrar tenemos en la derecha pues la pila que es pequeñita pero tiene bastante espacio para poner cosas Y luego aquí está el váter y este mueblecito que tiene parte de estantería a la vista y luego parte de estantería cubierta Justo al lado del váter tengo ese jarrón con flores que venían de Chicago, no sabía dónde poner y las puse ahí La escobilla para limpiar el váter y la báscula, ahí el papel higiénico y bueno Aquí estaría la toalla de las manos pero realmente lo que hacemos es poner una toalla de ducha Y aquí el cesto de la ropa que tiene dos compartimentos, uno para ropa oscura y otro para ropa clara Justo en la de la ducha está esta perchita para poner toalla Y de cortina tenemos estas dos, una de plástico para que escurra bien el agua y otra así como medio transparente Con detallillos así como si fueran mini pompones en blanco Es de Amazon y a mí me gusta mucho porque no da sensación de agobio y a la vez no es opaca que corte luz ni nada Porque claro dentro de la ducha no hay luz, así deja pasar la luz de aquí fuera Y nada, la ducha no tiene manguera que eso es algo que en Estados Unidos es bastante común que sea así Solamente tiene la alcachofa esa y el grifo para controlar la temperatura y abajo para llenar la bañera Y luego en esta estantería que tiene aquí tengo desde el gel que usamos este Que lo venden en Whole Foods pero también lo venden en TG Max y en TG Max es como la mitad de precio Así que si lo queréis os recomiendo comprarlo allí Luego he comprado este champú que lo he comprado en Whole Foods, normalmente utilizo otro que si queréis os lo dejo por aquí También con biotina Se me agotó, cerraron Sephora y no pude ir a comprarlo, no me daba tiempo a pedirlo por internet Entonces cogí este, la verdad que va bastante bien Esto es la espuma de afeitar, esto es como una crema, o al menos a mí no me está sirviendo para nada en espuma Este es el acondicionador de pelo que uso de Living Proof y utilizo la versión Full Me va súper bien, lo llevo usando como casi 3 años ya Aquí tengo este limpiador de cara de Clinique, lo tengo aquí por si acaso, por si no me he desmaquillado antes o lo que sea Y este es otro champú, aquí siempre suelo tener los botes con los que me folio, ahora mismo tengo este Y en la otra parte de la bañera tengo el champú de Gigi Es un champú normal que compré en TG Max cuando Gigi llegó a casa al mismo día El cesto de la ropa sucia que os he dicho antes y la esterilla son los dos de Marshalls Tanto la esterilla porque tiene como texturas diferentes y sobre todo cuando está recién lavada, que está como más esponjosa, es un gustazo Y ahora sí, os voy a empezar a enseñar todo lo que tengo aquí en la pila Esta es la crema de cuerpo que estoy usando ahora, no salí en el vídeo anterior porque la he comprado después Luego este es mi cepillo, que es el típico Tangle Teaser que tengo desde hace bastante años, me va súper bien Bastante fácil de lavar y me gusta mucho, estoy muy contenta, fue súper buena compra Aquí tenemos siempre enchufado el cargador del Apple Watch Y en esta parte de aquí tengo los productos que más uso Mirad, este producto de She Shadows lo canta, es como un agua nutritiva Al principio lo usaba más y ahora como me queda poco lo uso como una rutina más especial En mi desodorante normal, que en Estados Unidos es curioso que lo venden el tamaño pequeño Pero no venden el tamaño grande, así que siempre me lo traigo de España Y luego tengo estos dos botes de Bobbi Brown En realidad el único que es de verdad es este, que es una leche limpiadora que me gusta bastante Y este era una leche limpiadora pero ahora tengo metida agua micelar Me parece más pequeño, más cómodo para tenerlo aquí porque el otro ocupa muchísimo Compro el bote grande de Amazon y ocupa mucho Esta es la leche limpiadora que uso últimamente, es de la marca Glossier La enseñé en el anterior vídeo de favorito y me parece que es brutal Este es mi tónico favorito, es de Origins y aunque es para piel grasa A mí me gusta ponérmelo aunque mi piel no es excesivamente grasa Porque me da la sensación de que acaba de limpiar 100%, que me la deja súper fresquita No sé si es porque lleva la menta o lo que sea Que me va muy bien, me gusta mucho, este es el segundo bote que compro Me los trajo mi madre en Navidad porque ya os digo, tenía la cara bastante regular Y la mujer que nos hace la limpieza y todo en España le recomendó que me echase esto Una crema que ya la tengo casi acabada Germain de Capuchín, no sé si lo estaré diciendo bien Y es una crema de corrección intensiva y no sé, me ha ido bastante bien Y lo que hago es mezclarla con este aceite que es un elixir absoluto de nutrición O sea, es como todo extra nutritivo porque tenía la piel destrozada Este es el contorno de ojo que estoy usando de la misma marca Y luego también me he estado poniendo este serum reparador cada noche antes de la crema hidratante Al lado de la bandejita de productos de cara tengo la Foreo Que es lo que uso para limpiarme la cara Uso la Minil 1-2 y me va bastante bien Y luego aquí tengo este vasito, era una antigua vela Y tengo la pasta de dientes que nosotros usamos esta de carbón activado y asaí Que ahora la compramos en Amazon, os la dejaré abajo Y luego pues aquí los cepillos de dientes y la cuchilla de pavo Y luego aquí tengo este jarroncito que también era de una vela antigua de Yankee Candle Que vacié, limpié bien y lo tengo con estas flores Por estos botes me preguntasteis mucho porque tengo el mismo en la cocina Y cuando hice el tour de la cocina muchos me preguntasteis por Instagram Y aunque ya lo he pasado os lo voy a dejar igualmente en la cajita de información Esta vela blanca que nunca he encendido pero la tengo aquí de decoración Y la que estoy enciendo es la que tengo encima del váter Es de Yankee Candle y la compré en TG Maxx Y mirad, brisa mediterránea, acordándome de España Aunque es un spray corporal la verdad es que pues eso No sé si tiene 3 años no lo uso y lo he dejado aquí como ambientador Para después de hacer las cosas Y eso son toallitas de toda la vida del señor Y ahora pasamos a esta estantería de aquí Empezamos por aquí abajo que tengo las gafas Porque ahora mismo llevo las lentillas puestas Esta colonia de toes que me la regaló mi hermano en Navidad Y este cazolito que mirad que gracioso es que tiene todavía el precio Lo encontré rebajado de 17.99 a 3 dólares Hace, pues yo que sé, al principio de mudarme a Chicago Trope cientos mil usos y este es el que más me gusta Para algodones, para quitarme la uña y así Y luego también tiene unos pocos toncillos de la oída Este cuenquecito lo compré en TG Maxx y es del mismo estilo Y en este guardo básicamente el maquillaje que más uso Estas son todas las brochas que uso Tengo que decir que algunas las uso más que otras Esta es la máscara que estoy usando ahora mismo De Maybelline, me gusta muchísimo La usé durante un montón de tiempo en Chicago Luego pasé a usar dos de Benefit que me regalaron Y ahora he vuelto a ella Este es el anti ojeras que uso de Too Faced El Born This Way es súper famoso Y la verdad es que cubre muchísimo Este es como mi imprescindible junto con el colorete Lo llevo todos los días, una BB Cream de Bobbi Brown Yo uso el tono medio Y me encanta No es que sea de las máscaras, es de súper buena calidad Dura un montón Es algo que pienso que hay que invertir Y yo pues invierto Yo tengo solamente tres paletas de sombra Y me parece que son suficientes Esta me la regalaron en el Amigo Invisible hace tres navidades Y son como los colores más básicos que te puedas echar a la cara Me encanta, es súper útil La uso muchísimo Y luego aquí en la parte pequeña Tengo los eyeliner Este es mi favorito Es así, es tipo rotulador Tiene la puntita biselada Y me parece súper práctico Y súper fácil de delinearte con esto Y tengo también este lápiz de Marc Jacobs Pero que uso bastante poco Solo a veces para hacérmelo un poco difuminado Y luego lo doy con una brocha Ese es todo el maquillaje que tengo aquí Junto con estas dos pinzas de las cejas Que me parece que aquí están como muy accesibles Y las tengo aquí colocaditas Y luego aquí arriba tengo ambientador Que compré en Los Ángeles cuando fuimos en Navidad Quiero comprarle una fragancia Porque el bote me gusta mucho Me parece muy discretito Y luego tengo este cazolito Este lo que guardo son tinta uñas Que me pongo menos Y ahora sí os voy a enseñar este mueble de aquí Básicamente lo que hay arriba son En la parte de Pau En esta estantería de aquí arriba Guardo estos dos botecitos Que son agua de las lentillas Y que las uso cuando voy de viaje Realmente la que uso en mi día a día Es esta botella que es más grande Igualmente tengo este botecito Para cuando voy de viaje De espuma de afeitar Este es el fijador del maquillaje que tengo Es de Urban Decay Y la verdad es que no lo uso muchísimo Solamente cuando voy a algo así Como más peripuesta Aquí tengo otro desodorante Este es el tamaño que os digo Que venden en Estados Unidos Esto es una crema hidratante Que me compré Y me recomendaron Cuando me hice el tatuaje de la mano Es un esfoliante de Clinique De la cara que usaba antes más Pero ahora que ahora no me sienta bien No sé por qué Aparte que es más agresivo Que el que estoy usando Y la piel se me resiente un poco Para quitarme la uña Y luego aquí tengo este bote Que lo guardo como con cariño Tiene muy poca colonia ya Pero es colonia de bebé de Mercadona Y aquí tengo otras colonias Esta me la regalaron los padres de Pau De Lancome Esta es mi colonia de toda la vida Calvin Klein Into You se llama No sé cuántos botes de esta colonia He gastado en mi vida Pero bueno aquí también la tengo Y esta es una de Marc Jacobs Que me encanta Que ahora os voy a enseñar Ahora os voy a contar la historia Me la consiguió Pau Está descatalogada No sé cómo lo hizo Me la regaló el año pasado Y este es el jabón que uso Para limpiar la ropa En esta parte de aquí abajo Tengo esta estantería Realmente no suelo usar Muchas barras de labios Pero mira Tengo esta mini colección Aparato de la boca Que ya no uso Porque tengo que ir al lentista Cuando vuelva a España Estas son unas mascarillas de Origin Tenían cuatro en el paquete Y ya solo me quedan dos Es un exfoliante de labios Que me regalaron en Sephora Hace un tiempo Y que lo he rescatado Lo he dejado aquí Porque me lo quiero poner Tengo los labios bastante mal últimamente Esto es una crema de matcha Y aceite de coco No me ha ido muy bien en la cara Me la deja bastante grasa Entonces la he guardado aquí Para ponérmela en otras partes del cuerpo Tipo las piernas Que se me quedan muy secas Y así gastarla Estas son mis lentillas Y luego aquí tengo más Productos de labios Uso sobre todo más en verano Y estas tres colonias Que me van muy bien Sobre todo cuando voy de viaje Y os he dicho antes Que había una historia Con esta colonia Y la historia es Este botecito Que yo lo compré en Tee Max También cuando quería salir del paso Una vez que íbamos de viaje Y me quería llevar a una colonia pequeña Cogí esta Que se llama Dot De Marc Jacobs Y me gusta tanto Que dejé de usarla Porque no quería que se me acabara Porque ya está descatalogada Y Pau Que es súper apañado Me la consiguió en bote grande Y bueno pues ahora tengo estas dos Aquí tengo el botecito De mis lentillas Este botecito Que era de una vela Me parece súper mono Donde guardo la blender Y luego tengo aquí Un vasito Que viene de Chicago también Con muchas más brochas Y también pongo ahí La Super Wook Que me compré Para el sol Y bueno pues ahora La he rescatado también Porque me la empiezo a poner Sobre todo cuando vamos a la compra O cuando sacamos a Gigi Porque ya empieza a haber más sol Y hay que protegerse Y ya para terminar Tengo estos dos productos de pelo Y ahí detrás Una sombra de ojos Que ahora os enseño Bueno Tres productos de pelo Pero este realmente No lo uso mucho Este es de Living Proof Y es la misma marca El acondicionador de pelo Y es para proteger El pelo del calor Y este es un aceite nutritivo Yo me compro la versión light Para que no me lo pelmace Ni me lo chupe Ni me lo ponga grasiento Y bueno Antes me compraba El bote pequeño Pero sale más caro Que comprarte el grande Y encima el grande Viene con dosificador de este Así que me gusta mucho más Y son productos que igual Son un poco más caros Pero son de muy buena calidad Y duran un montón de tiempo Y aquí detrás Tengo de la marca Hawaii Creo que es el que Les hace el pelo a las Kardashian O el que les hacía el pelo A las Kardashian No sé Supuestamente te lo deja Como si saliese de la playa Pero a mí me lo pone Comido de mierda Y no me hace nada Así que no lo uso Esta paleta que me compré El año pasado Que me encanta De Too Faced Y os voy a enseñar los colores Me encanta sobre todo Para primavera, verano Me parece súper bonita Tiene ahí el pedazo de espejo También Hay mate Pero también hay brillitos Hay tantos colores para el día Como más oscuritos Para por la noche Y ya está Esto es todo Por este armario Ahora vamos a pasar a ver Todo lo que tengo aquí debajo Ya os expliqué Que tengo este cubo Aquí mal colocado Porque no me coge En otro sitio Porque este armario Para arriba Tiene más espacio Está un poco pelotonado Pero aún así Puedes ver que hay un poco De orden Y bueno Es que no tenemos más espacio Entonces es lo que hay Hay que aprovechar El espacio hacia arriba Esta es mi cestita De la limpieza Que ya la enseñé En el vídeo anterior Y allí detrás No me voy a entretener mucho Tengo la caja De una rizadora Que me compré hace poco Y una máquina Que me regalaron Para hacer las uñas de gel Botes de gel Que usamos Y allí detrás Justo de la tubería Tenemos ese ventilador Que eso lo usamos en verano Lo tenemos ahí escondido El resto del año Y me parece que Encaja todo como súper bien Y luego tenemos Esta cestita Que compré en Target En la que guardo Tanto la plancha del pelo Como la rizadora La rizadora es de la marca Amica Y la plancha del pelo Que tengo es de la marca Absolute Heat Me la compré Cuando llegué a Estados Unidos Hace 3 o 4 años En un TG Max Y la verdad es que me ha funcionado Súper bien Y luego esto que tengo aquí Es un cepillo corporal Para cepillarte la piel En seco Si queréis puedo hacer Una rutina de noche Y os explico cómo lo uso Y luego en la parte de aquí abajo Guardo el secador Estos guantes Que son para esfoliarte las piernas Los talones Lo que sea Los tengo ahí Estas son unas uñas postizas Que compré Cuando me casé O sea hace como 2 años Pues no sé Me da pena tirarlas Así que las tengo ahí Los algodones estos Para quitarte las uñas En Amazon En un paquete súper grande Porque salía más económico Entonces los tengo todos ahí guardados Y en esta parte de aquí Tipo columna Lo que pongo son Las 3 bolsas de aseo Aquí Toallitas Y ya está Este armario Ya se ha acabado Y ahora me quedan los cajones En el primero Tengo el maquillaje Que más uso Utilizo estos contenedores De Ikea Me parecen súper prácticos Porque son pues El tamaño perfecto Para mi cajón Y en esta primera parte Tengo el Hoola Es un indispensable Junto con la BB Cream Que os he enseñado antes Es el bronceador este De Benefit Tengo una goma del pelo Siempre aquí a mano Esta es la base de maquillaje Esta es la base de maquillaje Que más me gusta Cuando quiero ir más maquillada La verdad es que no soy De probar muchísimos productos nuevos Y como que esta me funciona Pues a la que siempre voy Es la de la Double Wear De Stilaude Súper famosa Y no estoy descubriendo Nada nuevo Este producto me encanta Es de la marca Glossier Y aunque es un iluminador Yo lo uso también Como sombra de ojo Y me flipa La verdad es que Es un súper descubrimiento Vamos Esto es un sacapuntas Y luego Esto lo utilizo sobre todo Cuando voy de viaje Porque el colorete que me pongo Es este Y como veis Se me rompió la tapa No sé decirlo Ni de qué marca de nada Porque lo tengo hace un montón de tiempo Pero cuando voy de viaje Como que no me puedo llevar ese Me llevo este pequeñito De Benefit En esta parte de aquí Tengo esta paleta que más uso Que es esta de Tarte Bastante económica Y está en la zona caliente Siempre de Sephora Y tiene unos colores súper básicos Unos brillantes Otros mate Me parece que es súper práctica Y perdón Aquí la tengo Siempre a mano Aquí tengo esta brocha grande Que es la que utilizo Para unificarme todo Y luego tengo estos dos productos Que eran de la misma marca Pero no me acuerdo de la marca Y los dos me partió la tapa Y bueno Uno es iluminador Y otro es colorete Los algodones de tela Que utilizo para limpiarme la cara Aquí tengo los limpios Y esta es la bolsita Donde guardo los sucios Para lanzar la lavadora Cargador de la Foreo Y dos cremas Que estaba utilizando antes Esta es la típica de Kiehl's Y luego tengo esta De Glam Glow Un tratamiento de noche Y es una monada Vuelen súper bien Y la dejé de usar Porque se me puso la cara Muy mal en Navidad Y quería hacer el tratamiento Que me mandó mi madre Y aquí la tengo Y ahora en el cajón siguiente Tengo un poco revuelto Aquí tengo un jula de repuesto Está la caja de la Foreo Aquí tengo algunas muestras Que me han dado Y estos son sombras Mirad esta que bonita De Bobbi Brown Mirad que brillo más bonito tiene Luego tengo muchísimas de H&M Este iluminador De la colección de Gigi Hadid Y me gusta muchísimo Para verano Y bueno Me queda muy poco Y aquí lo tengo De Rimmer Que es el que he estado usando Anterior al que estoy usando Ahora mismo Tengo este iluminador También de viaje Tengo esta crema iluminadora Que me regalaron en Sephora El Professional este Este iluminador de Too Faced Mirad que color más bonito Me parece precioso Y lo uso muchísimo en verano Esto es un primer Para las sombras de ojos Tengo un poco revuelto Y en esta parte de aquí Todo el tema de uñas No sé Me parece que lo de IKEA Me hace la vida súper fácil Porque lo tengo todo Súper organizado Súper a mano Este cajón de aquí Está con cosas de Pau Y luego este de aquí Es un poco más hondo No sé si se ve Y aquí guardo estas mascarillas Que es muy gracioso Se las regalaron a Pau Un compañero del trabajo Que vino de viaje Se llegó al Duty Free Y les compré un regalo a todo Y después les toco las mascarillas Aquí hay tampas Aquí hay Salva El Lick Esto sobre todo lo compraba Cuando le bajó la regla a Gigi Porque se lo ponía Dentro de su pañal Para no tener que estar Lavando el pañal todos los días Luego tengo esta felpita Tan mona Que me regalaron En un cumpleaños Con estas mascarillas De Body Shop Creo que es Sí De Body Shop Estos son recambios Para la cuchilla Estos son bandas de cera Que ya no uso Porque me estoy haciendo el láser Y esto es lo que os digo Que compramos la pasta de dientes En Amazon Y vienen varios paquetes Y aquí la tengo organizada Y hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya parecido entretenido Sobre todo Que os haya sacado Un ratito de distracción En estos días raros Que estamos viviendo Espero que todos Se encontréis bien Que estéis sanos Físicamente Y también mentalmente Espero que lo estoy llevando Lo mejor posible Que mis vídeos os saquen Un ratito de distracción Un ratito de entretenimiento Y ya está Si os ha gustado Dadle like Compartid el vídeo Y suscribíos al canal Y nada más Yo os mando un beso enorme Mexicante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao